Hola a todos de nuevo, soy Sara Jorge y como ya sabéis seguimos de competiciones y esta vez nos ha tocado ir bien cerquita de nuestro pueblo, nos vamos a Granada así que espero que nos acompañéis en esta aventura tan bonita y en este viaje y como os he leído en muchos comentarios os subiré pronto el vídeo de la asociación también de los niños para que podáis disfrutarla, así que Granada, ¡allá vamos! estamos cortando los lazos, ¡ala! la brillantina uno, uno, venga ya y ahora, ¿qué es esto? ya cuando estemos listos entramos, ¿vale? ¿en qué mano? ¿en qué mano nos la ponemos? todos en la misma, ¿vale? la derecha la derecha la derecha la última derecha a todos la derecha y yo te declaro y ayudarte ¿ese quién es? el conejo del baile ¿el conejito de la suerte? sí sí y mi Ebi guapa ya vamos a entrar ya vamos a entrar hola qué calor qué calor en la calle de Sarajón que hace mucho calor flor, flor señor el conejito por favor permítanos señor por favor no 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 metálicos 3 y 4 5 1 2 3 7 1 2 3 1 2 1 1 1 2 y ya queda poco hola mi loli calentando calentando mi niño chico, retoque, porque ya empezó a retoque chico, venga, vamos chico gracias gracias ¿estás nervioso? poquito ¿estás nervioso? ¿estás nervioso? ¿estás nerviosa algo? ¿o no? poquito saludo yo repito no esto es nervioso ¡Vamos! 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 que hemos estado haciendo un mucho o poco yo te declaro, un fin, un fin, un fin, un fin, ya nos vamos adiós guapetonas, reventadas, pero feliz, pues ya hasta la próxima